Bienvenidos a otro episodio del Rincón del Booktuber. Como es de costumbre, yo, Alexis, les narraré sobre un evento histórico y perturbador. El día de hoy, audiencia, vamos a checar el caso del monstruo de Loplin. La rana de Loplin, mejor conocida, es una criatura que ha sido descrita con rasgos humanoides. Su primer avistamiento tuvo lugar en la ciudad de Loplin, Ohio, en Estados Unidos, aunque hasta la fecha no existen evidencias físicas que comprueben su existencia. Ha sido viste en varias ocasiones desde hace medio siglo, arraigándose su relato en la cultura popular norteamericana. Su primer avistamiento de este mítico animal se remonta al año de 1955, cuando un hombre afirmó haberse cruzado con tres criaturas de casi 90 centímetros de altura. La persona lo describió como una persona parecida a la rana, sin cabello, con arrugas en la cabeza, el pecho abombado y la boca grande. El 3 de marzo de 1972 se registró otro encuentro en la zona. En esta ocasión, fue un policía que transitaba en su auto por la carretera Riverside, cuando de repente observó a un pequeño animal parado a un lado del camino. El testigo señaló que la bestia lo miró por un momento. Después, saltó la valla de seguridad y se fue con rumbo al río Little Miami. Más tarde, el policía regresó al lugar del incidente con otro compañero y pudieron ver las huellas que había dejado la criatura al escapar hacia el río. Los encuentros parecidos a la rana de Loplin han trascendido desde que la zona era habitada por los nativos americanos. Existen relatos de los indios Shown sobre este avistamiento de una bestia llamada Shabunath Hook, una extraña criatura humanoide con aspecto de reptil con la que se cruzaban mientras cazaban. En diversas ocasiones, ellos le disparaban lanzas pero nunca lograban erigla. Esa era criatura, simplemente observaba pero después desaparecía en el río. Hasta el día de hoy, la leyenda del hombre rana de Loplin continúa siendo un misterio. ¡Suscríbete al canal!